Muchos compañeros habrán visto en Página 12 el comunicado conjunto de la CTP y las dos CTA para convocar al martes 22 a hacer una demostración contra las políticas de ajuste de este gobierno. El comunicado tiene un pequeño programa de 4 o 5 puntos que recomendamos leer y yo quería empezar esta exposición exhortando a todos los compañeros a hacer un esfuerzo propio y invitar amigos, compañeros de trabajo, etcétera, a concurrir. ¿Por qué va a ser la primera manifestación popular post-paso en la cual se pone en tela de juicio y se cuestiona las políticas del gobierno? No solamente la política económica, que no es menor. Me parece que poner el cuerpo en la calle es una de las alternativas estratégicas que tenemos, una de las herramientas más que alternativas. No excluye todas las cuestiones institucionales, los momentos electorales, etcétera, que son tan importantes, pero estar en la calle y tener la oportunidad de estar en la calle diez días después de que el gobierno se atribuye el 35% en todo el país, no dudo que pueda llegar al 35%, si nosotros hubiéramos sacado el 35% en todo el país, ¿recuerdan ustedes las elecciones del 2013? No me acuerdo cuánto sacó el frente para la victoria. Bueno, 54%. No, eso fue cuando la elección de Cristina, sacamos mucho menos. Pero perdimos en la provincia de Buenos Aires. Entonces se instaló, instaló la derecha y los grupos de poder concentrado, encabezados por los medios hegemónicos, instalaron la sensación de derrota. Ellos que nos criticaban, nosotros que hablábamos de sensación de inseguridad, aún desde una posición crítica, instalaron la sensación a nivel país de que el Frente para la Victoria había perdido. Obvio, había perdido la provincia de Buenos Aires, no hay nada menor. Ahora estamos en la situación inversa, pero ellos son ganadores. E incluso para nosotros, para nuestro propio espacio, que ha tenido numerosas cartas en las cuales trata de reconstruir los mecanismos marquetineros e ideológicos y las teorizaciones en las cuales la derecha argentina, encabezada por Cambiemos, trata de conquistar la hegemonía cultural. Ellos mismos, nosotros mismos, ellos lograron que hasta nosotros mismos, que nos creemos, que la sabemos todas, como decía un compañero en la década de los 70, nos confundíamos y nos comiéramos que Bullrich iba ganando por el 37%. Y yo me tomaba la molestia de, no solamente de quedarme con lo que me pasó a mí en el flash inicial o le pasó a otros compañeros y amigos de Carta Abierta en la plata y en otros espacios de militancia que se necesita en la plata y todos habían caído subyugados por el 37%. Nadie se había parado a pensar cuáles eran las manganetas, digo manganetas porque realmente el esbochorno que significó esa ralentización del frutinio, no pensamos en que el enemigo, que tiene todo el poder, tiene el poder mediático, tiene el poder económico, está tratando de controlar hasta el último juez del poder judicial, me parece que no supimos, no nos dimos cuenta de hasta dónde podría llegar. Y yo creo que si hay un error que hemos venido cometiendo casi en forma sistemática y eso si tuviera Bullrich por ahí lo podría ampliar, digo sistemática porque caemos periódicamente y regularmente en creernos algunos de los engaños y de las manipulaciones a las cuales recurre cambiemos. Y creo que todavía esa sensación de derrota sigue cambiando en muchos sectores de nuestro campo. Y esa es una de las cuestiones, de las principales cuestiones o de las primeras, diría, cuestiones que nosotros tenemos que abordar, ¿no? Es decir, cambiar el tono, cambiar el espíritu porque con un tono de derrota es muy difícil salir a pelear, es muy difícil salir a pelear. La pelea que nos viene, que tenemos de aquí a octubre, es una pelea muy fuerte. Ellos tienen el verdadero mapa electoral de la provincia de Buenos Aires, el verdadero mapa de todo el país. Pero como la provincia de Buenos Aires es estratégica y no podemos dejarla librada a la espontaneidad del voto y de la percepción que tengan los sectores populares sobre el gobierno que tenemos, tenemos que ser muy cuidadosos, estar muy atentos, muy alertas, porque en las secciones electorales, más donde la presencia popular se manifestó en un voto a Unidad Ciudadana en forma mayoritaria, mayoritariamente importante, que no es solamente la tercera sección electoral, que es la sección más grande, cuyo destino, si ellos llegan a triunfar, es ser fraccionada porque no se puede permitir ninguna derrota que provenga de los sectores populares en esos lugares estratégicos, me parece que nosotros debemos no solamente estar alertos, debemos esforzarnos por tratar de ver por dónde pueden venir las maniobras electorales y las manipulaciones electorales del gobierno. Bueno, no me animo y no quisiera hacerme eco de que acá estamos frente a un fraude o un fraude muy importante. Hay ciertas costumbres, por usar un término benevolente, electorales, que tienen viejo cuño en nuestro país, que por supuesto son deshonestas o inmorales o cuasi fraudulentas, pero que no serían novedosas eso de que en los lugares donde están todos los fiscales las fuerzas mayoritarias se repartan los votos, etcétera, etcétera. Pero la magnitud del fraude tendría que ser tal que permitiera legitimar esos números porcentuales que le dieron a Burlitz inicialmente en el escrutinio o aumentar la diferencia que apareció entre Cristina y Cambiemos hacia las 4 de la mañana. No es tan fácil, no es tan posible, aún a sabiendas de que muchísimos presidentes de mesa eran simpatizantes de Cambiemos o habían sido afiliados del radicalismo. Eso es una cuestión no menor porque tiene que ver en última instancia con los telegramas y la forma que pudieran haber sido alterados los telegramas en los que se comunicaban los resultados de las mesas. Me parece que el lado de fraude mediático debe ser estudiado, debe ser considerado por nosotros, debe ser trabajado para que en las instrucciones a los fiscales nosotros podamos tener una alerta. Porque luego los fiscales van al recuento definitivo o los fiscales generales van al recuento definitivo y ahí, ¿no es cierto?, es un lugar que no se puede ni se debe abandonar. Ayer, no sé, tal vez muchos hayan seguido con WhatsApp, que decía que en el teatro argentino se había roto un caño y se había inundado el lugar donde estaban las burlas, los botos, etc. Fue una maniobra, no sé si de los trozos, pero no me extrañaría, destinada a crear más pánico del que pudiera haber. Los subsuelos del teatro argentino, que son varios, se inundan casi siempre que llueve fuerte. Pero no hubo ningún caño roto, ninguna inundación. Las urnas no están físicamente en ese lugar. En ese lugar que está al fondo del hall del ingreso al teatro argentino hay un gran salón detrás de las boleterías en el cual están montados todos los espacios y la tecnología para trabajar con los telegramos y con las altas de cada mesa. Entonces, tratemos de no caer bajo este poder subyugante que tiene ciertas herramientas tecnológicas que van desde el Twitter, pasando por el WhatsApp, el Facebook y demás. Y por lo menos levantemos la guardia y no receptemos ni seamos divulgadores de estas noticias alarmistas que generalmente las produce el enemigo. Yo creo que en el recuento definitivo, si hay respeto a las normas y a los reglamentos, y nuestros fiscales generales están suficientemente aguerridos, el triunfo de Cristina, de la Unidad Ciudadana, la provincia de Buenos Aires, va a ser por más de dos puntos. Solamente en la Ciudad de La Plata se pudieron reubicar correctamente casi 5.000 votos. No es mucho. Cambiemos ganó la plata casi por el 50%. ¿Qué tipo de fraude debiera haber para que una fuerza política pueda imponerse por casi 50% de los votos frente a nuestra fuerza, que tuvo el 22%? Recuerden solamente cuál fue la discusión que se armó alrededor del fraude supuesto que se había hecho en la provincia de Tucumán en el 2015, cuando la selección es de gobernador. Y había un argumento bastante elemental. Si hay un 15% de diferencia entre el primero y el segundo, ¿cómo generar un fraude que pueda ser tan gigantesco que pueda abarcar una proporción de varios miles de votos? No es tan fácil, y sobre todo no es tan fácil cuando los fiscales pueden realmente llevar adelante una talla fiscalización, no de la mesa solamente, sino del escrutinio definitivo. Con respecto a algunas provincias en las cuales los gobernadores perdieron, en el caso de Río Negro, pero por ahí no tanto porque era un gobernador que venía de otras fuerzas políticas, el caso del movimiento popular de Auquino, el caso de Las Neves, por ahí incluso en Entre Ríos, y por ahí incluso en El Chaco, como San Luis, tal vez no solamente haya habido una importante campaña de cambiemos, tal vez esas derrotas sean una especie de acta de defunción, por ahí, provisoria, sobre ciertas formas de hacer política, y de hacer política desde movimientos que no por añejos son tan sabios como si lo puede ser la derecha con todos los instrumentos que posee. Creo que en la perspectiva de la construcción política política que a nosotros nos interesa poder conocer un poco más cuál es el manejo de las formas políticas y de las construcciones políticas en esas provincias nos va a ayudar a ver. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros creemos que hay una especie, al menos yo creo, que hay una especie de kirchnero-peronismo ahí flotando en el ambiente. Y lo que pasa en algunas provincias, aunque no pesen electoralmente mucho, pero sí tienen una larga receptoria, una larga tradición de hegemonía del PJ, del terrorismo en general, la crisis que provoca la derrota electoral, ¿no es cierto?, es también, por ahí, la manifestación de una crisis en forma de hacer política con ambigüedades, con transas no santas entre el poder local y el poder nacional, sea cual sea ese poder nacional. Y en el caso de la actualidad no es menor considerar eso. Y que, de alguna manera, los pueblos han percibido esa cuestión. Y entonces, de entrebotar, eso lo digo porque sé que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, no solamente en La Plata, entrebotar a una lista que tiene peronistas, que tienen una forma de manejo político, que ha sido repudiado por muchísimos de nuestros conciudadanos, han preferido votar a Cambiemos. Han preferido votar a una fuerza que viene en ascenso. Hemos leído ayer o antes de ayer el artículo de un analista político, en Página 12, en el cual pareciera que está la importancia y la profundidad de la construcción de la derecha democrática, lo digo entre comillas, en la Argentina, que pueda hasta subyugar a un analista como Natanzo, que cada cuatro párrafos se tiene que justificar diciendo no es que yo esté de acuerdo, sino que esto es en un análisis objetivo. Entonces me parece que nosotros también tenemos que profundizar ese análisis, tenemos que tratar de bucear un poco más profundamente en estos medios profundos que alimentan la voluntad popular en algunos lugares donde nosotros no conocemos enteramente cómo es el manejo de los mecanismos políticos de las fuerzas que habían sido electoralmente hegemónicas hasta el domingo pasado. La campaña de Lidacio Ladana en esta etapa que culminó en las PASO, que es algo así como yo llamo hacer campaña sobre la base de la victimología, es decir, estudiar a las víctimas del ajuste magrixta, hacer hablar a las víctimas no solamente de las propiedades económicas, sino también de todas las restricciones a las políticas públicas, en educación, en salud, en cuestiones de género, en cuestiones de minorías sexuales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tuvo aspectos positivos en la etapa precedente a las PASO, porque permitió enunciar, poner en bus alta y a la vez hacer un poco consciente, ¿no es cierto?, de la situación en la que estaban numerosos sectores populares. Pero yo creo que eso no puede ser usado en esta etapa de las elecciones hacia octubre. Creo que nosotros tenemos que pasar a una postura más activa, más, no digo renunciante, sino que una, que sea capaz de hacer unir a la víctima con las razones por las cuales está en esa situación y cuál es la perspectiva de ese proyecto, ¿no es cierto?, que está gobernando. Porque de otro modo, me parece que ese 35, 36% que hemos conseguido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y que se han conseguido buenos números en otras provincias, no va a poder ir más allá. Es como que mantuvimos, capturamos y crecimos un poquito más allá del núcleo duro, ¿no es cierto?, que acompañó al proyecto nacional, popular y democrático en los 12 años de existencia. Y me parece que eso es muy peligroso, porque luego del octubre nos acuerda una etapa muy difícil, muy dura, que requiere mucha lucidez y que no puede sustentarse solamente en el reconocimiento de que tenemos un sector de nuestro pueblo, un sector cada vez más creciente y más importante, afectado por las políticas económicas del gobierno. No solamente las políticas económicas, tenemos que hacer un poco de centro en las políticas de género, en las políticas de salud, en el plan maestro y en la perspectiva de la educación que nos ofrece el matrismo, porque de esa manera lograríamos una transversalidad, no digo social, no digo social solamente ni principalmente, sino de campos y de menesteres que van más allá de la simple persona que perdió su trabajo, sin dejar de conocer o sin desconocer el drama que implica para cada uno de los individuos de esa situación. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con el tono de la campaña. Yo, el día que estuvieran nuestros candidatos en el programa de Navarro, me sentí muy mal, muy mal porque no podía creer que nuestros candidatos tuvieran un desempeño tan pobre, tan conformista, ¿no es cierto? No solamente ante los ataques que sufrían, sino ante la realidad que estaban viviendo la mayoría de quienes ven ese programa. Porque hay una cuestión, ¿no es cierto? Cuando alguien te promete que vas a ser feliz, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Yo. Todos queremos ser felices. Y queremos ser felices de una manera que tiene que ver con una forma de bienestar, que no es solamente anímico, que es tan inmaterial, pero en el cual lo anímico, lo psicológico, juega un papel muy importante. Y esa es una de las herramientas con las cuales cambiemos, trabaja permanentemente. No solamente la alegría que nosotros decimos superficial, banal, perecedera, también trabaja con ese hondo deseo de ser feliz. Y la presentación de las víctimas continuamente sin otro atenuante no es a veces un factor suficientemente fuerte no solamente para generar conciencia, sino para generar una voluntad de transformación. Y creo que esa es una cuestión que nosotros también tenemos que atender. Cuando digo nosotros, digo nosotros como carta abierta y nosotros como miembros o como integrantes reconocidos, autoreconocidos o no tan autoreconocidos integrantes del kirchnerismo. Y me parece que también tenemos que trabajar el tema del republicanismo que a veces nos produce una cosita, ¿no es cierto? Y la idea, Cristina planteó la idea de democracia en emergencia. Hemos rechazado algunas veces en los debates en carta abierta el tema de si estamos en un estado de excepción o estamos en un estado policial o el gobierno tiene que llegar a esa situación que consideramos extrema. Pero sí creo que pensar en la democracia en emergencia es una buena idea y pensar también en que nos están confiscando la democracia, que hay medidas y que hay acciones como lo que pasó en el Consejo de la Magistratura, con lo que pasó con la manipulación de mi justiño, como pasa con Santiago Maldonado, como pasa con la presencia policial exigiendo documentos a los pibes que ingresen a los salen de una escuela, etcétera, etcétera. Eso también es confiscar la democracia porque nos están quitando de a poco por momentos, pero brutalmente en otros momentos con esta democracia imperfecta, espantosa por momentos que nos supimos que hoy y creo que eso también tiene que ser un factor propagandístico importante en nuestra campaña. Bueno, eso es todo compañeros, muchas gracias. un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo,